¿A ustedes les gustan las series y películas que ven televisión a través de estas plataformas? ¿Esta información les interesa, mi querida Ceci? Muchisísimo, porque resulta que ya ven que, bueno, Netflix había subido precios, ya bajó, y déjenme les platico de qué se trata. Una de las empresas de contenidos de streaming más popular a nivel nacional, mundial, perdón, sabemos que es esta, Netflix, confirmó ya un nuevo plan de suscripción básica, pero con publicidad. Este va a tener un costo de noventa y nueve pesos mensuales. Ahí está el detalle. Exacto, va a tener anuncios. Hay letra chiquita. Exacto, pero va a ser el paquete más barato de la compañía, se tuvo que buscar opciones porque ya hay mucha competencia. Pero se había ido muy mal el último año, tuvo pérdidas. Sí, oye Ceci, ¿y esto a partir de cuándo? Noviembre. Ah, o sea, ¿ya? Sí, ya, ya. Yo se voy a pagar ese para poder contratar otra también. Es que ya hay muchas, es mejor quédese viendo el 6 y ya, no se preocupe. Porque luego viene Esteban. Miren, quédese con el 6 y nosotros se las platicamos. Sí. ¿Cómo se dice cuando la adelantas? Como el resumen. Spoilearnos, spoileamos. Hacemos eso. Todos los viernes. Sí, todos los viernes spoilearemos la serie que usted decida. Nada más pónganos tarea por si no la hemos visto. Nada más.